Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un trabajo para que tu pareja se vuelva a enamorar de ti como la primera vez, para que tenga la misma ilusión de verte, para que regrese cariñoso. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Este trabajo lo haremos de noche para que tenga mayor efectividad. Lo primero que tienes que tener a la mano es un trozo de chocolate, como lo ves acá, que sea chocolate oscuro o una barra de las que usas para tomar chocolate, que sea lo más natural posible. Una vela de color blanco. Una hoja de papel en blanco, sin líneas. Y un bolígrafo de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela, para que ilumine nuestro camino. Siempre la encenderemos con un cerillo de madera. Agitamos el cerillo, nunca lo soplamos. Bien amigos, vamos a cortar los bordes de nuestra hoja, para que tenga toda nuestra esencia, toda nuestra personalidad. Vas a escribir el nombre y apellido de tu pareja. En mi caso será Lucy García. Lucy García. Y debajo escribiremos su fecha de nacimiento. 5 de julio de 1980. Recordemos que mientras más datos demos al universo, más efectividad tendrá. Bien amigos, vamos a agarrar nuestro trozo de chocolate y lo vamos a pasar encima de la vela. Para que se empiece a derretir. Así, siempre con mucho cuidado. Ahora lo vas a regar en el nombre de tu pareja. Así. Recordemos que el chocolate está asociado con el amor. Sus propiedades ayudará a generar sentimientos afectivos hacia ti. Así. Lo vamos a hacer con mucha paciencia y tranquilidad. Nos quedará así amigos, totalmente cubierto por el chocolate. Ahora, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder para activar este trabajo. Vendrás a mí con amor. Te enamorarás de mí como un loco. Que tu mente piense en mí. Que con el consumo de esta vela blanca, símbolo de pureza, se pacte toda energía para tenerte a mi lado. Dirás el nombre de tu ser amado. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo vamos a doblar en tres partes. Siempre viendo hacia nosotros. Uno. Dos. Tres. Luego lo vamos a envolver con papel aluminio. O papel plata. De esta manera. Y lo vas a meter debajo de tu cama. Vas a dejar que tu vela se consuma por completo. A la mañana siguiente, tiraremos los restos de la vela y tu hoja en una maceta, jardín o campo. A modo que regrese a la madre tierra. Y el papel aluminio lo puedes tirar a la basura. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás prontas noticias del ser amado. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. Gracias. 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 Gracias.